El alfa, desconectado, dispuesto a retirarse de verdad. El asiento vacío. Si él decide limpiar para mi Rochi, porque para mi Rochi todavía está como muy picapollero. Quizá lo foca, le enseñó al... No son planeados, es porque eso le sale natural. Hay códigos que Santiago Matías se los pase a él, porque sabe que el final es como muy picapollero. Bienvenido a otro flot, el formato más de Código Picante. Suscríbete y dale like. Trabajar un contenido con calidad siempre ha sido nuestro primer objetivo. Desde el día uno que empezamos. Siempre agradecido de trabajar con este elenco que me ha tocado. Un equipo, una vaina en otro nivel. Y nosotros, gracias a Dios, somos los jóvenes que vinimos a poner movimiento como... A despertarlo. Hace tiempo que movimiento murió aquí en Agua, pero... Ya los chamaquitos empiezan a trabajar desde ahora, para que los chamaquitos, los que están activos, digan, hay que ir para allá. No, manito, tranquilo, tú sabes. Vibra positiva siempre, dándole gracias a Dios por permitirnos estar una vez más juntos aquí. Y nada, vamos a que más gente hoy otra vez, como de costumbre. Vamos a hacerlo sencillo, oigan. No estamos como un programita que hay por ahí, que todos los días se presentan, y la gente lo conoce a ustedes, y nos conocen a nosotros. Oigan, que es lo que... El tema de hoy es... El Alfa anuncia su retiro nuevamente. Sí. ¿O primera vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez que el Alfa anuncia su retiro? Cuando se casó y dijo algo así. Cuando se casó y dijo, pronto viene mi retiro. Duró mucho el pronto para llegar. Supuestamente, si no es para coger un novio rendido, supuestamente se va de nuevo. Bueno. O se retira por primera vez. Creo que ya eso, él hubiera hablado eso, que se iba a retirar hace un tiempo. Sí, cuando se casó. Daddy Yankee también dijo que se iba a retirar. Después fue cristiano, retirado como cinco canciones cristianas ya. Pero usted retiro. Se retiró de los mundanos. No, el hombre está predicando con todo el pie de la letra. No se le puede criticar eso a Daddy Yankee. No, lo enseñamos. Claro. Entonces, el objetivo y la pregunta es, ¿quién ustedes creen que puede tomar la posición que supuestamente tiene el Alfa, de que es el líder y el que sabe en el movimiento? Según ustedes. Bueno, yo creo que Rochi es Redén, luego que pise Estados Unidos, que eso lo tuvimos debatiendo. Es un candidato fuerte. Yo creo que para mí, para mí, la percepción mía es de que Rochi es Redén, sea el nuevo líder del movimiento urbano aquí en República Dominicana. Él tiene con qué ser líder. El problema de Rochi es, ojo, que Rochi es Redén, es mi artista, el que me conoce lo sabe. Pero, ojo, yo creo que Rochi con un poquito más de manejo, que aprenda más a manejar su carrera, que deje los escándalos atrás, y que se enfoque más en trabajar ya así, al nivel del Alfa. Porque para nadie es un secreto que nadie trabaja aquí al nivel del Alfa. El problema es que una carrera sin escándalo es una carrera en desclive. Tú sabes que la música en este país, y puedo decir que en este país se está manejando de esa manera, que el artista, si no hace mucho escándalo, no hace mucho marketing, no hace mucho volteo, es poco probable que esté en la palestra. Tú sabes que yo creo que, para mí, el que está más encaminado ahí es Chimbala. Por el tipo de música, y es como más limpia, yo siento que puede llegar más rápido a ser más mundial que Rochi. Pero eso es por ahora. Porque para mí Rochi todavía está como muy picapollero. Rochi está todavía, tiene el barrio muy adentro. ¿Tú sientes que Rochi está barriado? Sí, todavía está muy barriado. Tiene el barrio muy adentro, pero, su talento es para escalar fuera de aquí. Y es lo que te digo, o sea, respeto la opinión de Top Wilson, pero, este, yo entiendo que tú puedes también mantenerte en la palestra activa, local, sin tener que hacer los shows que Rochi hace, porque es que, en verdad, son muy barriales las cosas que él hace. Y no son planeados. Es porque eso le sale natural. Porque ese es su entorno, y eso es lo que se mueve. No, así fue que él se dio a conocer, del barrio. Él salió del barrio. Claro. Él iba a una cancha con 20 tigueres atrás. ¿Tú me entiendes? Y así fue que él pudo trascender en la música. Entonces, ¿de dónde salió el Alfa? De Herrera. Del barrio también, mi hermanito. Sí, pero el Alfa hizo el sacrificio que nadie está dispuesto a hacer en el movimiento. Que olvidarse de Pica Pollo como el hijo, de dejar de coger los tres puestos en la discoteca, de dejar de estar haciendo panas de los síndicos en cada municipio, o cada provincia, digo, perdón, para estar tocando. Y tú, sobrevalorar lo que cuesta tu talento, lo que tú cuesta como un show, y aquí no están dispuestos a hacer eso. Y entender, y entender que a la hora y punto que tú decides ser artista, y tiene un punk como el que tuvo Roche, y tú tienes que dejar muchas cosas atrás, porque ya es otro estilo de vida, ya tú estás dentro de otro círculo social. O sea, tú tienes que olvidarte de muchas cosas ya a la hora y punto que tú llegas al nivel que estás Roche. O sea, tú no puedes llegar a una discoteca, perdón, Ariel, y que tú te parezcas en tu vestimenta al público. Exacto. Roche todavía, todavía queda corto en algunos escenarios de la gente que está abajo. Ahí es que tienes que darte cuenta, si es duro. Aún así, se ha mantenido muchas veces, número uno, que lo sabemos todos, y se queda en segundo. Porque Ariel dice que Chimbala, para mí Chimbala es el favorito. Para mí también puede ser Chimbala, porque está preparándose para eso. De quedarse con el lugar. Pero Chimbala, últimamente estaba durmiendo en esa zona. No sé si era que tenía mucho compromiso o lo que sea, pero no estaba en el sonido. Sí, y yo a Chimbala realmente es una buena opción, porque nos representa dignamente, vamos a decirlo así. Pero no lo veo así como, no lo veo como, como veo a Roche, o como las personas ven a Roche, como un líder, como alguien que se imponga. Yo a Chimbala no lo veo así, lo veo como más bajo perfil, como más tranquilo. Todavía Roche, ¿no? Porque Roche el otro ya estaba peleando con el meloso. ¿Tú crees que una gente así no va a representar? Una gente que está dándose de golpe. ¿Tiene razón? O no vamos a poner. Exacto, es lo que yo te digo. Roche, Roche es el más psicópata del país. Para mí. El más psicópata del país. Llévate de mí. Porque todo lo que te hace, te lo hace vieja. Todo lo que te lo hace, te lo hace vieja. Entonces vamos con esa galleta que le dio el meloso. ¿Se le pegó? Vamos con esa galleta. Entonces, el problema del ES, su manejo. Si él tuviera mejor manejo, el loco hasta avisa tú viera cuando viene a ver. Pero imagínate tú un cónsul allí viendo que él está dando galletas y que en una discoteca se le callen los pantalones, que prende un live endrogado. Entonces, si mañana se levanta el alfa desconectado, dispuesto a retirarse de verdad, de quitarte el canal de YouTube, que no quiere ni lo que monetiza a la moza que la quiere ya. Es quitarse completo. Tú dices que el alfa no se va a retirar. No, esos son sonidos para dudarse. Es que en realidad... El alfa ya ha comprado carros. El alfa ha quemado carros. El alfa ha hecho de todo aquí. Algo tiene que hacer diferente para uno poderle creer. Porque es que ya él no te impresiona con nada. Porque es que ya él ha grabado con todo el mundo. Ya él ha hecho de todo. O sea, él ha grabado con gente que tú no te imaginas. Mira, los otros grabó con... ¿Cómo que se llama? Iglesia. Julio Iglesia. Con Ricky Iglesia. Enrique Iglesia. No, y salió en el último álbum del jefe del movimiento completo, Daddy Yankee, bro. Entonces... Le dio esa oportunidad de salir en el último álbum de ese señor. Hasta que... Ya, sí, está bien. Porque él se ganó eso. Entonces... Él trabajó para salir... Entonces... Con lo grande. ¿Quién ustedes creen? Si mañana él se retira de todos los medios completamente. Salió en los periódicos. Real. ¿Quién puede tomar la posición del alfa? Hay que ponerlo. Para mí, si arregla su manejo... Si limpia su entorno. Que a lo mejor, cuando él diga, bueno, tengo ya... Tengo el asiento vacío. Si él decide limpiar, para mí, Rochi, porque tiene el contenido, el talento y el público. ¿Tú crees que Rochi sea entonces? Para mí, yo creo que es chimbala. Hasta que Rochi no limpia su entorno y no limpia su forma de ser. Para mí sigue siendo chimbala. Porque una gira de Rochi tiene que ser costosa. Papi, pero sí. Yo creo que Biden tiene que mandar a imprimir el triple de dólares si Rochi llega a Estados Unidos. Oye, pagamos la deuda, la deuda externa del país. No es lo que va a recoger allá. Es para él viajar de aquí para allá. Tiene que ser costosa porque el hombre anda con gente. Óyeme. Ah, bueno, sí, también. Pero ellos no van a ir ninguno porque ellos han estado presos todos. El despegue, Josuel, que eso lo hablamos hace un par de días atrás. El despegue de Rochi es cuando llegue a suelo americano. Ahí yo creo que va a cambiar todo en el entorno de su carrera artística. Tiene que cambiar. Si él quiere ser internacional, que lo es. Él lo es sin salir de aquí, su música lo es. Ha ido a Europa, ha ido a todas las islas. Ahora tiene un concierto en Ecuador, ¿no? Fue que yo vi. Sí, se está transmitiendo. La música de él está llegando a muchos países. Exacto. En Centroamérica. Y también lo que Rochi ha hecho es muy difícil. Porque una persona que puede salir solamente a paisitos, por decirlo así. No es denigrando ningún país. No es de España. Pero lo digo así porque no ha visitado Estados Unidos. Él ha ido a España. Pero tú sabes que aquí cualquiera que pega un dembo ya puede ir a Europa. Es muchísimo más fácil entrar a Europa que entrar a Estados Unidos. Pero el que lo ha trabajado, o él mismo, porque yo creo que es el mismo que se trabaja su carrera. Él ha sabido hacerlo porque él se ha mantenido solamente visitando países como Chile, como Ecuador, como esos lugares así, El Salvador, etc. Y yo creo que el trabajo que Rochi ha hecho con las limitaciones que tiene es extraordinario. ¿Creen ustedes que Santiago Matías tiene que ver mucho con el éxito también del alfa? El apoyo que él le da constantemente. Este, quizás sí. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué ese apoyo no lo tienen los demás? No, pero te explico algo también. Quizás a los folks que le enseñó alguna cosa al alfa que no se le enseñó a los demás. Y va a ser difícil que se le enseñe a Rochi porque Rochi viene arrastrando. Que si Rochi conectó a ser líder, recuerda que trae una plataforma arrastrando ahí. Claro. Hay movimientos paralelos. Entonces es muy difícil que hagan códigos que Santiago Matías se los pase a él porque sabe que al final trae un artista pero trae una competencia ahí mismo. Exacto. Y este negocio, esto no es de que... Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el código que le va a dar Santiago? Muchísimas conexiones. Muchísimas conexiones. Hay conexiones que hay que negociar con él para que se den. Es que ese tipo lo conocen demasiado ya. Es que nuestra tienda es que te conozcan. Claro, yo sé, yo te entiendo, pero no es solamente que te conozcan. Es que tú tienes que llegar a un punto en el que tú organizas tu carrera. Y Rochi, si Rochi fuese tan duro como el Alfa a nivel de plataformas digitales, que es lo que está bateando ahora, Rochi estuviera muy lejos. Pero, ¿qué pasa? El Alfa es 10.000 veces. Es más, el Alfa junta todo lo artista de aquí, yo creo. Y no le llegan a las plataformas digitales del Alfa. El Alfa sabe organizarse digitalmente. Entonces, Rochi, para estar al nivel que está, no tiene lo streaming que yo creo que él debería tener. Por ejemplo, Rochi tiene como 3.500.000 oyentes en Spotify. Tiene un solo disco que pasa de los 200 o 300 millones que ella no es tuya remix. Que es el único tema que se ha ido full, full, full internacional. Exacto, si Rochi tuviera, y porque fue bajo la Sonic, si Rochi tuviera 3 o 4 discos más, yo creo que ya él le hubiera pasado el rol al Alfa. Pero es que Rochi se enfoca mucho en YouTube. Rochi, si tú te das cuenta, él sube mucha música a YouTube y es por el algoritmo de YouTube. Porque él tiene que alimentar el algoritmo del YouTube porque esa es su plataforma más fuerte. Pero tú sabes por qué el Alfa le lleva a Rochi. Lo que pasa es que el Alfa invierte. Y tiene disciplina. Tú me entiendes. Al tú invertir tanto dinero en un tema, cuando tú lanzas un tema, en esas plataformas digitales, eso te sube el rating. Claro, pero... Pero Rochi no lo ve así. Rochi no le invierte. No, y son inversiones, hasta en los viviendos son muy diferentes. Claro. Porque tú se la quitas a la Alfa. Rochi es para ti ahí. No, a la Alfa nadie se la está quitando. No, exacto. Nadie se la está quitando. No, a la Alfa tiene su... Tú agarras y decís, préndeme una cámara y grabas aquí un video y que salga bien a una cosa. Pero cuando tú invertís un millón de pesos en un video en producción... Claro, no. Y no es que Rochi no tiene con qué hacerlo. No, pero quizás no tiene valor para invertirlo. Rochi tiene con qué hacerlo. Lo que pasa, lo que yo creo es que si Rochi empieza a trabajar de esa manera, pierde su esencia. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque a Rochi le trabajaron un video, que se lo trabajaron ya fuera del barrio, del parate ahí. Cuando salió, cuando salió. Cuando salió de la cárcel, le trabajaron un video. Con Rodrigo. Y no prendió como prenden los de los barrios. Que fue a los foques. El de peluche. Sí, y yo ni me acuerdo de esa canción. No prendió como prenden los de los barrios. No recuerdo la canción. Y el video no corrió tanto. Entonces él viene y te hace un video. Fulanito, grábame aquí. Pon una luz ahí y búscame un vaso y échame un chin de wiki. Y pile delincuente. Y vamos a darle. Y eso con él. Búscame a fulanito que tiene un tatuaje en la cara y parece carcelero. Mételo ahí. Ponle un vaso en la mano a todito. Y esos videos del corren más. Entonces yo creo que Rochi, si deja de hacer lo que él hace en ese entorno, yo creo que pierde un poquito del arrastre que tiene. Pero, pero. Pero va a tener que hacerlo. Tú estás diciendo. Si quiere internacionalizarse. Que para él ser internacional tiene que dejar. Tiene que jugar con el público que tiene seguro la palabra. Date cuenta lo difícil que Rochi sea el primero. Mira, él dice que Rochi para ser el primero tiene que dejar muchas cosas que está haciendo. Manejarse mejor y así. Pero mira como tú dices ahora también. Que si él deja eso va a perder la esencia. Entonces, si él quiere ser. Claro, que verdad. Es un problema. Sí, pero si tú quieres lograr más, tiene que arriesgarte más. Entonces, él tiene que arriesgarse a olvidarse del público que ya él tiene conseguido. Para conseguir un público que nosotros estamos exigiéndole hoy en día. Y no es que él va a dejar de grabar. Porque él va a seguir grabando y va haciendo su música y su dembow. ¿O usted cree que va a llenar las santas toda la semana, todo el tiempo? Claro. El problema es, óyeme. Que Rochi, en verdad, desde mi punto de vista, yo creo que se va a ver ridículo. Trabajando un video profesional y en la canción. Hablándote de la victoria, de la cárcel, de que te navajas en la cara. Él obligado tiene que hacer, aunque sea algo más profesional, obligado tiene que hacer algo en el barrio. Por ejemplo, mira, el video de ella no es tuya. Está, como quien dice, fuera de lo que él suele hacer, pero también tiene un poquito más de profesionalismo. Y también tiene el barrio. Entonces, también, eso él lo podría hacer, que no sea un movimiento tan brusco. Que no sea de hoy para mañana él salte a un estudio más profesional, a grabar un video, etcétera. Tú me entiendes por qué es la esencia de él y mucho público de Rochi. Son la gente, tú sabes, de la calle, del bajo mundo, que son los que más apoyo le brindan. No sé si ustedes se han dado cuenta que los rap que Rochi hace cuando se lo dedica a una mujer o algo, son como más profesionales. Y esos discos son los que más dan un video. Esa es la línea que él tiene. Como el que tú estás hablando. Exacto, porque mira, él tiró una... ¿Cómo se llama el disco que es el último que hizo para una mujer? ¿Cómo es que él...? Él tiró otro después de ese, pero yo creo que el que tú dices es traicionera, ¿no? No, él no. Ah, te quiero, ¿eh? Ese video, eso mismo, tú te recuerdas que yo te lo dije. Sí. Que si Rochi, ese video era para trabajar un poquito más profesional, porque ese es un disco por el que se pueden interesar personas internacionales. Claro. Y la imagen vale mucho. Es muy duro en esos discos. Sí. ¿Me gusta más que los dembow? No, que rompe, es que rompe más los rap. Es que el dembow es nada más para cuando tú andes lo que era, a mi entender. Él no es algo para tú escucharlo, dices, con un audífono. ¿Tú te imaginas tú, dices, con un audífono en la mañana? Escuchando, escuchando los dembow, es decir, dices, esos dembow de Donati. ¡Ay, ay! ¿Tú sabes qué dembow pudo ser internacionales, rompe? Uba Bombón con Chucky Deluva. A mí tú estás como uba. Ese disco yo todavía lo escucho y es como si fuera... Sí, él tiene varios temas ahí que si lo hubiesen trabajado como band, hubieran llegado más lejos. Por ejemplo, el mismo de Niña Linda. Un alcance. Ese mismo, el de Te Quiero. Eso digo... El guau, nena, eso gustó muchísimo. Guau, nena, quisiste patas así de buena... Sí, eso gustó fila. Si eso digo, lo trabajaran más profesional cuando ven a ver su carrera estuviera más lejos de lo que está allá. Porque el loco, con todo y sus limitaciones, ha logrado mucho. Entonces, tú que no estás viendo ahí, ve a los comentarios y dinos cuál es el tuyo, cuál tú crees que puede tomar la posición del alfa. Así, supuestamente, él se va a retirar. Se retira. Que ahorita no se te un dembow cuando se llama y retira, oíste. Pero dame tu candidato. No, yo dije que era... Yo lo dije ahorita que era Chimbala. Y el suyo. Yo dije que Chimbala está preparado para tomar esa posición. Real, si se maneja como es, Arrochi. Y el suyo. Realmente, Arrochi para mí es un buen candidato, pero como que lo veo a la vez lejos y... Cerca y a la vez lejos. Mira, hay que hacerle arreglo. Tiene que dejar cosas. Porque, porque. Oye, Arrochi no está bien de su cabeza. Dese cuenta. ¿Cuál es el vehículo de Arrochi? Ahora él tiene una Maserati. Ok. Él tiene dos. Pero el... Vehículos que se han visto. Maserati y Tahoe. Y G-Wagon. ¿Tú me entiendes? Ok. Pero, esto se necesita fronteo. Para tú ser líder tienes que tener fronteo duro. Eso no le hace falta. Él tiene el fronteo. Arrochi tiene el fronteo. Tiene la música. Sí. Tiene los productores. Sí. Tiene la letra. Tiene los medios. Sí. ¿Y qué es lo que le falta? Y tiene el público. ¿Qué le falta? Lo que le falta es organización. Olvidarse del público que ya tiene. Organización. Organizarse un poco más. El público de Nueva Sofón. Ese público que tú dices que tiene que olvidarse. Ese público lo va a seguir a donde se vaya. Por eso mismo. Entonces tienes que entender eso que tú entendiste. Si yo trabajo más internacional. Trabajo para yo ser el puerto número uno. Aunque yo me mueva. A buscar el otro fanático. Eso de los Vaso Sofón se van conmigo. El tío Bobo se queda aquí. Pero entonces quizás no creen que se van a ir con él. Por eso no lo hacen. Él debe despegar. Él debe despegar. Así es. Lo que ustedes opinan. Déjenlo en la caja de comentarios. Compartan el video. Delen like. Y esto es Código Picante. Y recuerda. Que no somos los únicos en agua. Somos los primeros en hacer esto. Yo. Un aplauso. ¡Gracias!